Yo la neta, pues sí, sí aguanto, pues bueno el chupirul, ¿no? Entonces fui con una de mis mejores amigas, esto ya tiene mucho, fuimos a un antro y entonces, este, yo estaba buscando la mesa, mi amiga creo que fue al baño, no sé qué, y cuando ella fue al baño, una mesa de güeyes, le regalaron una cuba. Uf. Ay, es que fatal, ya no puedes hacer eso. Ella regresó a la mesa. Con la cuba. Con la cuba, y me dijo, no me gustan las cubas, ¿la quieres? No. Yo la verdad no pregunté, y le dije, sí, no habíamos tomado, nada, me la tomé y valió. Bye. Y entonces al día siguiente yo me acordaba nada más de que me dio la cuba y le escribí a mi amiga, le dije, oye, ¿qué pedo? Le dije, no, 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 no. ¿Por qué traigo este corsé puesto? ¿Qué mala copa? Pero aparte, los güeyes me imagino que ya la tenían así, pues bien vigilada, han de haber dicho, no mames que aguantó lo que le echamos, ¿me entiendes? Porque la vieja, pues todo, y el que se fue fui yo, me sacaron de seguridad. Me imagino los güeyes como de, no mames, hay que mejorar la dosis, porque esta mujer está, y el amigo así, güey.